A las 10 de la mañana del pasado viernes 23 en el área de salud mental de la Dirección Regional de Salud Loreto, el Director Regional de Educación, profesor Javier Iglesias Sánchez, participó de reunión de coordinación en el tema de salud escolar que se desarrolla en todas las instituciones educativas a nivel regional. Si queremos salir de la edad en que estamos, tenemos que tener niños mejor alimentados, mejor formados, por más salud. Si la educación va a mejorar, los niños están posteriores en salud y en la educación. La nutrición es importantísima, si la nutrición no se corrige en la nutrición, vamos a decir que los niños con pobreza mental no desarrollan ninguna, no aportados. Quiero un grupo de recusar la salud escolar y hacer ver la unidad, un trabajo, un trabajo, un trabajo de banadera, combinada y estrecha con ustedes. Tengo dispuesto que existen que ocurrir ya una persona que excepcionen varios temas de salud. Quiero reiterarles, si tienen un aliado, estamos imponiendo, incluso ya, un gran proyecto de los que ya están siendo ya nombrados, casi no, pero, no me dicen que los 10 de marzo, que están siendo ubicados en la universidad, que tienen los 10 de la coordinación, incluso antes que son el cargo. Porque el mes de marzo van a subir nuevos directores empresarios. Entonces, pueden haber los trabajos.